Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Conmigo y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada vez El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada vez Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo y por siempre te amé We're ready ya